Puede que el antiguo Egipto haya desaparecido, pero los arqueólogos siguen encontrando sus tesoros. Durante más de 3.000 años, una de las mayores civilizaciones de la historia floreció a lo largo del sinuoso río Nilo, en el noreste de África. Pero después de que Egipto cayera bajo el control primero de los griegos, luego de los romanos y finalmente de los musulmanes, las glorias de la antigua civilización quedaron sepultadas bajo las capas de estas diferentes culturas, para volver a salir a la superficie siglos más tarde, cuando los arqueólogos e historiadores adoptaron el estudio conocido como Egiptología. A partir del siglo XIX, descubrimientos espectaculares como la piedra roseta y la suntuosa tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, así como la excavación de las pirámides de Giza, abrieron las puertas a una nueva comprensión de los misterios del antiguo Egipto, alimentando una explosión de interés y sobre todo de curiosidad. Yo soy, el documentalista, y esto es, las 10 cosas más extrañas jamás descubiertas en Egipto. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, canto temas tabú, y descubrí en medio de la terquedad, que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Número 1. Las pirámides egipcias de Giza. Estas enormes estructuras, quizás el símbolo más reconocible del antiguo Egipto, fueron construidas para tres generaciones de faraones. Kufu, alias Keops, Khafre, y Menkaure, durante el Reino Antiguo. Todavía no se sabe exactamente cómo se construyeron las pirámides egipcias, aunque el antiguo historiador griego Heródoto, estimó que 100.000 hombres trabajaron durante unos 20 años para crear la mayor, la gran pirámide, para Kufu. A lo largo de los siglos, los saqueadores irrumpieron en ellas y se llevaron muchos de sus tesoros. En la primera excavación moderna, en 1880, los arqueólogos solo podían adivinar las riquezas que habían contenido. Número 2. El barco de Kufu. El complejo piramidal de Giza, situado en las afueras del actual Cairo, contiene otras maravillas, como la Esfinge, una enorme estatua de un león con la cabeza del faraón Khafre. En 1954, los arqueólogos tropezaron con un barco casi intacto, de unos 140 pies de largo, enterrado en pedazos en la base de la gran pirámide, con la inscripción del nombre del faraón Kufu. Al parecer, fue enterrado junto con otros objetos funerarios. Más tarde, se excavó y se expuso en el Museo de Barcos Solares, construido especialmente para la ocasión, a pocos metros de donde se encontró. Número 3. La tumba del rey Tud. La tumba del faraón varón de la dinastía X-Octava, Tutankamón, que llevaba mucho tiempo perdida, fue redescubierta por el arqueólogo Howard Carter en 1922. Situada en el Valle de los Reyes, a la orilla occidental del Nilo, la tumba de Tut, había estado cubierta por escombros durante unos 3.000 años, protegiéndola de los saqueadores. Desafiando los rumores de una maldición, el equipo de Carter abrió una tumba repleta de tesoros, en particular la momia de Tut, que llevaba una espléndida máscara mortuoria de oro, que proporcionaba pruebas del periodo más fastuoso de la historia egipcia. Número 4. La piedra de Rosetta. En 1798, cerca de la ciudad egipcia de Rashid, Rosetta, los oficiales del ejército de Napoleón Bonaparte descubrieron una losa de granito negro con escritura en una de sus caras. Fechada en el año 196 a.C. Se cree que la piedra Rosetta fue creada en Memphis, en nombre del faraón Ptolomeo V, afirmando su derecho a gobernar Egipto. Inscrita en tres idiomas, jeroglífico, demótico y griego, su traducción en 1822 proporcionó la clave para entender los jeroglíficos egipcios por primera vez, arrojando nueva luz sobre toda la historia del antiguo Egipto. Ha estado en posesión de los británicos desde el final de las guerras napoleónicas, aunque Egipto ha solicitado su devolución desde hace tiempo. Número 5. Tumba del faraón de plata Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el egiptólogo francés Pierre Montet estaba excavando cerca de la capital del Nuevo Reino, Tannis, cuando tropezó con una tumba llena de tesoros que rivalizaba con la del rey Tut. En su interior, el poco conocido faraón de la dinastía vigésimo primera, Susenes I, había sido enterrado en un ataúd de plata maciza exquisitamente tallado, con una espectacular máscara funeraria de oro. El esplendor de la tumba del faraón de plata planteó nuevas preguntas a los historiadores, ya que indicaba un nivel de riqueza y poder que los historiadores habían supuesto que no poseían en la época en que Susenes gobernaba Egipto, es decir, hace unos 3.000 años. Número 6. La momia de la reina de Hap-Chesud Después de que la reina Hap-Chesud muriera alrededor de 1454 a.C., su hijastro y sucesor, Thutmussis III, hizo que se borrara gran parte de las pruebas de su reinado. Poco se supo de la primera gran líder femenina de Egipto hasta finales del siglo XIX, cuando los arqueólogos descifraron los jeroglíficos de su templo en Deir el Bari, en Luxor. Cuando Howard Carter encontró el sarcófago de Hap-Chesud en 1903, estaba vacío, como la mayoría de las tumbas del Valle de los Reyes, pero otra tumba desenterrada en el templo contenía dos ataúdes, uno de ellos identificado como el de la nodriza de Hap-Chesud. En el 2007, los restos del otro ataúd fueron identificados como los de la propia Hap-Chesud, después de que los científicos cotejaran un molar, encontrado en un frasco con los órganos embalsamados de la reina, con un espacio en la mandíbula de la momia. La momia de Hap-Chesud se encuentra ahora en el Museo Egipcio del Cairo. A mediados de la década de 1990, un equipo de arqueólogos descubrió una vasta necrópolis cerca de Bawit, al sur del Cairo. En una primera excavación se encontraron 105 momias, algunas adornadas con máscaras doradas y placas en el pecho, otras enterradas de forma más sencilla con cubiertas de terracota, yeso o lino. Apodado el Valle de las Momias de Oro, el antiguo cementerio ha producido desde entonces cientos de momias más, que representan a diversas clases sociales. Los expertos creen que puede contener hasta 10.000 momias en total. Número 8. La momia de Ramsés II. Nacido alrededor del año 1302 a.C., el faraón Ramsés II, de la XIX dinastía, gobernó durante más de seis décadas, ordenando la construcción de muchos monumentos masivos, como los templos de Abu Simbel, que aseguró su legado como el faraón más poderoso del antiguo Egipto. Su tumba, situado originalmente en el Valle de los Reyes, fue trasladada posteriormente para evitar la amenaza de saqueo. En 1881, los arqueólogos descubrieron su momia, entre otras muchas guardadas, en un alijo secreto en Deir el Bari. Colocada en el Museo Egipcio de El Cairo, la momia, recibió un famoso pasaporte en la década de 1970, cuando empezó a deteriorarse rápidamente y tuvo que ser transportada a París para ser examinada y tratada de una infección por hongos. Número 9. Templos de Abu Simbel. El proyecto de construcción más ambicioso que se llevó a cabo durante el reinado de Ramsés II, fueron estos dos templos de piedra, excavados en la ladera de una montaña cerca de lo que hoy es la frontera entre Egipto y Sudán, hacia el año 1244 a.C. En la entrada del templo más grande se encontraban cuatro enormes estatuas del faraón, mientras que en el interior se construyó una red de cámaras de tal manera que en dos días al año, la luz del sol podía iluminar la otra estatua de Ramsés en su interior. Abandonado durante mucho tiempo, el templo permaneció enterrado en la arena hasta 1817, cuando el arqueólogo italiano Giovanni Belsoni descubrió su entrada. En la década de 1960, todo el complejo del templo fue desmantelado y reconstruido en un terreno más alto, para dar paso a la construcción de la alta presa de Aswan. En el 2010, los arqueólogos descubrieron los restos de un templo de 2200 años de antigüedad bajo las calles de la actual Alejandría. Dedicado a Bastet, la diosa egipcia que adoptaba la forma de un gato, el templo fue construido por la reina Berenice II, esposa de Ptolomeo III, faraón de Egipto entre los años 246 y 222 a.C. Los gatos eran animales venerados y animales domésticos comunes. En el antiguo Egipto, se encontraron unas 600 estatuas de gatos en el interior del templo, lo que sugiere que su veneración continuó incluso durante la dinastía tolemaica de habla griega, que gobernó Egipto desde la llegada de Alejandro Magno en el 332 a.C., hasta el suicidio de la última gobernante de Egipto, Cleopatra, en el año 30 d.C. Muchos de los gobernantes del antiguo Egipto conocidos como los faraones, construyeron ellos mismos elaborados monumentos y tumbas, inscribiéndolos con sus nombres y logros en jeroglíficos. A través de minuciosas excavaciones, investigaciones y traducciones, los estudiosos modernos han utilizado estos registros escritos para trazar la historia de Egipto y dividirla en tres periodos distintos, conocidos como Antiguo, Medio y Nuevo Reino, con periodos de relativa inestabilidad entre ellos. Con cada nueva tumba o cámara subterránea secreta descubierta, los egiptólogos empezaron a comprender mejor la fascinación de la antigua civilización por la muerte y el más allá, incluidas sus sofisticadas prácticas de momificación. Desgraciadamente, los saqueadores llegaron a muchas tumbas siglos antes de que llegaran los arqueólogos modernos, robando el oro, las joyas y otros bienes valiosos destinados a acompañar a los muertos en su viaje al más allá. Muchas de las momias también habían desaparecido, lo que hacía que las que se encontraban, como el rey tú, Ramsés II y Hatshepsut, fueran aún más valiosas. Y yo soy, el documentalista, y esto fue, las 10 cosas más extrañas jamás descubiertas en Egipto. Gracias por ver el video.